Gracias por ahí, por los saludos. Y bueno, pues gracias por el espacio, Baselica. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Y como dices tú, pues medio estrenando el lugar, pero ya creo que está muy chido. La verdad, nosotros lo vemos ya completo. Todavía nos falta, todavía nos falta algo. Bueno, todavía mucho, creo yo. Pero bueno, la idea es darles espacios, hacer más espacios buenos, de calidad, ¿no? Para trabajar y pues para finalmente levantar todo este movimiento que amamos, que de corazón estamos ahí, que lo trabajamos, que nos divierte. Y bueno, pues que nos da todo para poder seguir hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Y bueno, pues como está funcionando, les voy a platicar un poquito rápido. Vamos a hacer enlaces en vivo. Por el momento, parte de la entrevista va a salir en Facebook Live. Y posteriormente se irá subiendo a YouTube la entrevista completita. Así que no se la pueden perder. Ya me conocen a Celica Blue en el buscador y se van directamente a YouTube pues para que vean la entrevista completa y que por favor compartan todo lo que, pues lo que estemos haciendo, ¿no? Y que apoyen pues sobre todo a todos los artistas independientes que ahí estamos en la lucha echándole los kilos. Y pues yo feliz de que estén aquí. ¡Gracias! 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 Ya, 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 pues bravón, bravón. Ahora sí que aquí en el estudio no me ayudan a aplaudir porque me están picando ahí a las cámaras. Somos pocos pero locos, ¿no? ¿Verdad? Somos pocos pero locos, exactamente. Chicos, ¿por qué decidir dedicarse al rock y precisamente a este género de rock? Porque digo, están sus divisiones, ¿no? En el rock. A ver, platíquenme. Sí, en mi caso, pues, es una pasión que nació desde la secundaria. Pues, como siempre te empiezas a juntar con los compañeritos, ¿no? Y a alguno que le gusta este estilo de música. En mi caso, empecé escuchando a Laragán. Me regaló una playera de Laragán y ya sobre eso empecé a escuchar un poquito más. Y también el compañero que te digo, bueno, desafortunadamente ya no vive. Él empezó a tocar la guitarra y me interesó también. De hecho, hubo casi de la mano el gusto por el rock and roll y la música. Que en esos tiempos, pues, creo que en ese tiempo también como que iba un poquito más naciendo, naciendo más lo que es el rock más como que dirigido hacia la sociedad en general. Porque ves que estaba un poquito más discriminado. Sí, sí, sí. Y los hoyos, ¿no? Si muchos le llaman rock urbano, yo la verdad es que con el paso del tiempo y conociendo más este movimiento, pues, me doy cuenta que no es el rock urbano como lo etiquetaron, ¿no? Pero finalmente sí, yo les digo, pues, hay un rock de bonitos y hay un rock de, pues, de feitos como nosotros. Pero de bien enamorados, ¿no? Del movimiento y finalmente de los que ahí están, necios. O sea, ¿por qué tanta necesidad en este movimiento? A ver, platíquese. ¿No? Sí, pues, es casi similar a lo que dice Gerardo. El lugar donde vivimos, pues, más antes, ahorita ya no mucho, pero antes había mucha gente que le gustaba el rock. El rock, ¿cómo decirlo? El rock mexicano, no sé cómo decirlo. No sé, de verdad, sí. Pero, bueno, el rock no está dentro del, como le llaman, del mainstream, ¿no? No está en el mainstream. Entonces, nosotros ahí en la colonia, pues, escuchábamos grupos como Largan, Dino Roll, Juan Hernández, este, y Mara, Vago. Esos grupos que, pues, a mí en lo personal, pues, desde niño me gustaban escucharlos y, pues, como que nos gustó ese estilo y en nosaquino que estamos aquí. ¿Cuándo deciden ya tomar la música como compañera de vida? Porque, pues, finalmente se vuelve alguien que está al lado, ¿no?, en tu camino. Sí, como lo hemos comentado desde, en varias ocasiones, pues, nuestros, nuestras descendencias, podría decir, nuestras raíces, más bien, perdón, pues, son de músicos. No es que somos hermanos, ¿no? Ah, sí, ah, mira, no, pues. Él es el mayor, ¿no? Yo soy Feras, ¿no? Sí, 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 pero somos hermanos. De hecho, bueno, saltó un poquito más este tema. Anteriormente éramos tres hermanos. Felipe ahorita, desayunosamente, ya no puede tocar mucho con nosotros. Ahora está Jazz, que es nuestra sobrina también. Ella ya está metida en la batería. Ella es la baterista. Ajá, pero bueno. Y nuestro amigo Alex, que también siempre estaba con nosotros. Ajá, prácticamente desde el inicio de la banda. Entonces, lo importante también de la banda es que hemos estado íntegros. Ajá. Hemos formado a la banda casi los cuatro desde el inicio. Ajá. Y como te digo, precisamente, te digo, comentaba de nuestro abuelito y nuestros tíos que se dedican, se dedicaban a la música regional. Ajá. Y pues yo creo que ahí viene la descendencia, el gusto por la música. Y ya más adelante, pues, como te comenté, nosotros salíamos a seguir jugando, ¿no? Según jugando, salíamos con nuestros boquecitos a tocar ahí, este, con los compañeros, bueno, las personas que ya son un poquito más grandes que nosotros. Ajá. En esos tiempos. Ajá. Sí, canciones de otro tipo, ¿no? Ajá. Pero ahí también, yo creo que ahí empezó el gusto por la música, por ahí como que sentimos que, pues, nos empezamos por la música y ya después en específico por lo que es el rock. Por lo que era el rock and roll. Sí, porque en realidad, yo creo que el gusto es por la música casi en general, ¿no? Sí, sí, sí. Este, porque igual no nos acabamos de escuchar solamente el estilo de rock and roll, sino de otros tipos de música. ¿Cómo fue la vida de los hermanos de la cúspide de niños? Pues, ya nos acordamos bien, ya tiene mucho tiempo. Ajá, ya un poco así. No, no, pues, fíjate que afortunadamente hemos tenido buena relación entre, en general entre la familia. Ajá. Eh, pues, hasta ahorita también igual los hermanos que somos nueve, ¿verdad? Nueve. Somos nueve hermanos. Ah, son buenas. Somos de las familias de antes, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Y... ¿Mis respetos para su mamá? Qué barbaridad. Te imagino si tuvieras... No, no, no. O sea, así no puedo, imagínese. Está complicado. Sí, pero te digo afortunadamente, sí, yo también porque nuestros papás nos han inculcado eso, que debe haber respeto y unión entre la familia. Y, pues, sí, entre nosotros, de hecho, prácticamente siempre él y yo andamos juntos. ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes como hermanos? ¿De edad? Sí. Dos años. Dos años. Están pegaditos de cierto modo. Prácticamente todos los hermanos, vamos así, dos, 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 ya. También el otro, el otro hermano que, bueno, bueno, tocaba la batería, también nos lleva dos años, bueno, le lleva dos años a él. Ah. Sí. Obviamente le lleva cuatro. Es que ya tenía medido mamá todo, ¿no? Ya medido, bien contabilizado, dijo, a ver. Un mes de octubre, otro de diciembre. Ajá, sí. Fíjate. Guau. Oigan, chicos, este, ¿a qué jugaban? ¿Cuándo eran chas? Pues en esos tiempos, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Esto, obviamente, no existían todos los sonadores, los canicas, eso es lo que predominaba, los tazos, ¿no? Eh, ¿qué más? El otro amigo, los yoyos, las escondidillas, algo. ¿Ustedes cambiarían algo de su infancia? Pues, yo creo que, yo no, yo creo que estuvo bien. Eh, sí, yo creo que estuvo bien. ¿Sí? Pues no le cambiaría más cosas, porque, pues, digo, vivimos afortunadamente con los papás, que es lo más importante, eh, con los hermanos más grandes, que también igual los vivimos casi como nuestros padres, porque ya nos llevaban en cierta forma de, en cierta forma de diferencia. Sí, mucha diferencia, ¿no? Nos apoyaban en cuanto, a veces, económicamente. Ajá. Entonces, yo creo que fue muy bonito. Te digo, desgraciadamente, ya no me acuerdo del 100% de las cosas. Sí, yo creo que también es bonito recordar los juegos de fútbol en la calle. A veces, a veces, este, antes la calle ahí donde vivimos, pues, no tenía pavimento, era tierra con piedras, y luego llovía y ahí estábamos jugando, nos aventábamos en las piedras. Ah, eso es súper lento, la enrolada, ¿no? Ajá, ahí no nos importaba mojarnos o enlodarnos. Ajá. Creo que esos son los recuerdos que siempre vamos a ver de la infancia. Claro. Y que esos no se cambian por nada. Oiga, su primera rola rock and roll era, ¿se acuerdan de ella? Que escucharon, que dijeron, ay, güey, eso está chido. Yo, como te comento, este, pues, en nuestros tiempos de la secundaria, cuando conocí al compañero, que te digo que ya desgraciadamente ya no lo vive, pues, prácticamente eso es lo que me marcó también. A él le gustaba mucho Sam Sam, es cuando iba pasando Sam Sam. Y la rola que, pues, más me gustó fue esta de Lorenzo Quintana. Y, pues, yo creo que es la que me ha marcado hasta ahorita para darle el rock and roll. ¡Wow! Así fue lo que te marcó. Sí, yo en mi caso, pues, a mí una canción que siempre me ha gustado de Lina Roll es la de María. A lo mejor es muy sonada, pero yo la escucho y no sé, como que las guitarras tienen algo que ahorita grabas y como que no se iguala. Claro. Ese sonido de esa canción en específico. También, por ejemplo, la de Dulce Yvonne me gusta mucho. De Laragán me gusta la de Injierto, me gusta mucho. Me gusta mucho el bajo, cómo se escucha bien el bajo. Bueno, toda la música, pero el bajo le pongo mucha atención en esa canción. Oigan, chicos, si el día que ustedes decidieron hacer una banda, ¿por qué? O sea, porque una cosa es que te guste el rock, que digas, ah, pues, me aprendo una cancioncita, de hecho hay la rascadita cuando nos juntamos en familia, pero ya aventarse a ser una banda ya es otro nivel, ¿estamos de acuerdo? Ya es invertirle, ya es trabajarle, ya es meterse a veces en broncas, ¿no? Sí, yo creo que también a veces pasa que a lo mejor tienes más compromisos, más responsabilidades, tienes el tiempo para imaginarte cosas. En ese tiempo, pues, nosotros estudiamos y de vez en cuando le ayudamos a mi papá, ¿no? O sea, nos daba tiempo para echar antes madre. Ajá. Entonces, mi hermano, el que te digo que es el baterista, él el baterista, ¿Y él trabaja? Ajá, él empezó a trabajar, ya no siguió estudiando por cuestiones económicas del hogar Ajá. Y le pagaron con una guitarra medio rota, una guitarra acústica, y la llevó a la casa, no sabíamos para nada cómo se come eso, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Sí. Y ya empezamos ahí a arriesgarle, a moverle, y compramos un álbum de guitarra, y sobre ella empezamos a buscarle la forma, y creo que ese fue el inicio de todo esto. Entonces dijimos, oye, pues sería bueno armar una banda, ¿no? Ajá. Y más que nada era él y yo el que comenzamos con esa idea, él ya tocaba en un grupo versátil, y pues, también yo creo que nos, ¿cómo te puedo decir? Nos llamó la atención también porque veíamos a él que tocaba y dijimos, ¿por qué nosotros, no? Claro. Y ahí es cuando también empezamos a escribir canciones, sin saber todavía tocar bien la guitarra, bueno, todavía no sabemos bien lo corto. Pero, digo... Pero ya suena. Ya suena, más o menos. Entonces, este, ahí empezamos a escribir canciones con lo que se nos imaginaba, se nos ocurría de... en esos tiempos. Y ya teníamos algunas canciones antes de iniciar la banda. Allí escritas sobre los papelitos que... Desafortunadamente algunos ya se perdieron. Sí. Algunas no las, no las, este, ya pusieron con música, se quedaron en el papel. Exactamente. Y... Todavía están, son escritas, pero no las hemos notado. ¿Como cuántas canciones tienen? Son varias. Pues es que teníamos más, la redundancia, más tiempo de escribir. Llegamos a tocar como, tener como 60 ruedas. Bueno. Pero te digo, sí, varias, sí, no las concluimos al 100%, otras se perdieron en los papeles, como ya ves que luego empiezan a hacer, limpiezan la casa y, pues, tiran todo eso, ¿para qué sirve, no? Sí. Y ya, pero bueno, te digo, así empezamos con esa guitarra. Empezamos a trabajar y compramos la batería, el bajo, ya teníamos las cosas. Mi hermano y yo, luego él salió de la banda, del grupo que tenía y se juntó con nosotros a hacer la banda y así es como iniciamos, entre los tres hermanos. ¿Por qué la cúspide? ¿Quieres explicar? Sí, mira, es que la cúspide rock tiene dos sentidos. Agá, agá, agá. Sí. Ajá. La cúspide rock tiene dos sentidos. Ajá. El primero es porque nosotros vivimos en la colonia, bueno, en la colonia Caracoles. La colonia donde vivimos, pues, es un cerro prácticamente y nosotros vivimos en lo más alto del cerro. Entonces, en la cúspide del cerro. En la cúspide, ¿verdad? Entonces, pues, eso le pusimos en la cúspide rock. Ajá. Y en el otro sentido porque yo creo que como toda banda soñamos con llegar a lo más alto de lo que es el rock, pero, pues, sin perder la humildad, sin olvidarnos de nuestras raíces. Claro. Ese es el motivo del grupo, de por qué se llama la cúspide rock. ¿Qué ha tenido que hacer la cúspide rock para, como dices, procurar llegar a esa cúspide? No solamente porque ahí viven, sino porque dentro de este movimiento no es tan sencillo llegar a la cúspide. Y mantenerse sobre todo, ¿no? Porque puedes llegar, pero, pues, para quedarte ahí es indicado. ¿Qué ha sido lo más que alguien que dice? Víjolas, pues, tenemos que picar esta piedra y va a estar pesada, pero al final lo consiguen. Mire, yo creo que en cierta forma somos comprometidos con lo que hacemos. Cuando tenemos eventos, nosotros lo primero que pensamos es incumplir. Ya ves que ahí, desgraciadamente, no es por hablar mal de muchos, pero llegan ya rogados, a lo mejor, con alguna chela encima. Y no, pues, nosotros, pues, afortunadamente a nosotros no nos gusta mucho esto, ¿no? Los vicios. Y lo que nos interesa, primero, es cumplir. Pues, te digo, a veces no se puede, desafortunadamente. Y como tú dices, hay complicaciones a veces, en cuanto a económicamente. Que, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues, el trabajo que teníamos bajó un poquito y, pues, no hay ni cómo hacerlo para llegar. Claro. Y, pues, hay veces que, pues, a lo mejor nos quedamos a deber, pero, pues, como sea, llegamos, ¿no? Así que creo que son unas cosas importantes que nos ha permitido el poder seguir en este movimiento. Y otra de las cosas, pues, como te comentaba hace rato, es que nos unimos entre todos, platicamos cuando hay algún disgusto. También cuando estamos sacando, por ejemplo, las rolas, entre todos apoyamos, entre todos damos ideas. Como siempre, también, nos hemos comentado, somos una banda de los integrantes en total, de los cuatro en este caso. Sí, no, yo no solo. Ah, no, yo no solo, con muchos que, ¿sabes qué? Me llamo así y tal, y nada más el que canta, ¿no? Sí, exacto. No, digo, apartadamente, nosotros somos una banda que estamos muy unidos en este aspecto. Y, pues, también yo creo que el apoyo, pues, de los papás, de la familia, es lo que nos motiva mucho para seguirlo. Y que también, por eso, llegamos a sacar un par de covers, que ya ves que mucho también luego lo critican, pero nosotros los sacamos por ellos, porque no nos gustan ellos en rock and roll. Pero ya con estos temas que sacamos, ya como que se han unido más a... Sí, no, también se vale, como de repente, como dices, esta parte que dicen, rock, ay, y se asustan, y dicen, ay, rock, no, no. Pero al final es bien importante, o sea, hay gente que, o sea, poder captar a ese público que conozcan, ¿no? Que no digan, es que no, a mí se me hace bien interesante esto que dices, no somos tan metidos en el vicio. Y el que tú seas rock and rollero no tiene por qué conllevar a meterse al vicio. Finalmente es un estereotipo que le dieron al rock and rollero, y que, bueno, también se la han ganado, ¿no? A pulso muchos, me comentaba un seguidor en el canal el otro día, pues es que finalmente a Celica se la han ganado. No todos, pero por unos generalizan, ¿no? Es que esto se da en otros géneros también. Eso del vicio, pues, en general, mandan. Hasta promueven otro tipo de cosas que son más... El reggaetón está cabrón, no vean, no oigan reggaetón. Neta, o sea, no oigan reggaetón, se los recomiendo. Si les doy un mal consejo, díganle no al reggaetón, ¿no? ¿Qué opinan? Es un mal consejo. ¿Si es mal consejo? No, no lo escuchen, de veras, no. Hagan oídos sordos, cuando, cuando escuchan reggaetón, neta, sí, así, persiéndense y váyanse. Y te digo, pues, aún así todo se respeta, ¿no? Se respeta también a quienes les gusta una cervecita. Que bueno, te digo, no decimos que no, porque también igual entramos, ¿no? Se trata de convivir, ¿no? No de conbeber. Sí, sí, sí. No de perderse, ¿no? Sí, todo es válido, ¿no? Todo es válido, a fin de cuentas. Y se respeta la forma de ser de cada quien, ¿no? Así es, así es. Pero cuídense, por favor, ¿no? Chicos, ¿y cuántas, cuántos de su familia se dedican a la música? Me dices que son, ¿tres? Eh, sí, te digo que anteriormente era el baterista. ¿De los nueve son solo tres? Y ahorita nuestra sobrina, nuestra sobrina que está tocando ya la batería y que nos ha hecho mucho, nos ha apoyado muchísimo en ese aspecto, ¿eh? Porque, te digo, nuestro hermano ya no pudo por cosas personales. ¿Cuántas producciones tienen? Tenemos tres. La primera fue en el 2007, ¿2007? ¿2007? 2007, que el disco se llama Asombras de un amor. Tiene diez temas. Uno de ellos es un cover de Roberto Carlos que se llama ¿Qué será de ti? Ah, qué padre. El segundo se llama Sueños perdidos, el disco. Ese lo grabamos en 2010 con León Vago. Ese también tiene diez temas, igual hay un tema, un cover que se llama La Última Canción, de Pablo Sergio, ¿no? Pablo Sergio. Y el tercero lo grabamos en el 2014. Ahí sí ya todos los temas son de nosotros. Son 11 temas. Ajá, son once temas. Eso lo grabamos con Don Octavio Leguila, discos Denver. Ah, con Denver. Ajá, ¿y ahorita continúan con Denver o son independientes o cómo está la onda? Pues es que en realidad nos hemos manejado como independientes. Pues el siguiente disco lo pretendemos también grabar con ellos. Con Denver. Sí. Nos hemos tardado ya un poquito, por lo que comentaba mi hermano, el trabajo y pues también la cuestión económica. Claro. Te digo, pero estamos en eso ya trabajando con las rolas que, pues ya ojalá no pase mucho tiempo porque ya nos desesperamos también nosotros. Claro. Pero sí, sí, ya pronto debes salir y te digo, estamos en pláticas con el señor Aguilar. Si nos escuchan en Spotify, si tienen chance nos escuchan en Spotify, tenemos. Ya están cargados. Están los tres discos, el, bueno, el tercero, pues yo creo que se encargó de subirlo Denver. Denver. Y ya en los primeros dos nosotros los hemos subido para que nos escuchen también. Sí, para que los descarguen, o sea, es obvio, ¿no? Les sale bien barata la canción y está súper chido porque aparte yo siempre les digo, apoyen, neta que apoyen todo el trabajo que se viene haciendo. Porque pues ustedes, ¿cuánto se tardan en grabar una canción, o entrar en estudio, o en poder ver reflejado un disco? Es una broncota, ¿no? Y luego, pues digo, finalmente la piratería le dio en la torre a todo lo físico. Ahorita pues realmente las redes y el Spotify está súper baratísimo. Lo tienen ahí a la hora que quieran, en el momento que quieran, le puchan al botón y escuchan a la cúspida rock, ¿no? Sí, ahí descansando tranquilamente, así promoviendo las cervezas con una cervecita. ¡Eso! Tanto que les digo que no tomen y vean. Bueno, pero una no es ninguna. Una para escuchar a la cúspida, está bien. Y para escuchar a la transmisión de Sirica Blue ahorita, pues una chelita. Ándale. Unas palomitas y una chelita, aunque les den lombrices en la panza, no importa. ¿No? Sí, claro. Chicos, ¿a qué le cantan? Pues mira, tratamos de cantarle a varios, tenemos varias temáticas. Yo creo que le quedamos a la sociedad, a lo que nos han llegado a contar. Y pues también al amor, al desamor. Pero digo, tenemos varios temas, no solamente nos centramos en uno en sí. Y por ahí también hay gente que dice, no, pues ¿sabes qué? Pues son muy románticos. Pero no, también tenemos otros temas que desgraciadamente no los escuchan. O sea, se quedan con una partecita de lo que pueden escuchar. Y pues tres discos o no, no es cualquier cosa. Son, ¿cuántos temas? Son 31 temas que pueden escuchar y ver que hay variedad en la cúspida. Para citarte un ejemplo, tenemos una canción que se llama Niña. Niña, esa canción habla de las muchachas que pues a corta edad se embarazan y no escuchan los consejos de sus papás. Y pues ya la consecuencia viene después porque pues se les torna pesado el asunto. El agarrar ya una vida de responsabilidad. Entonces con esa canción tratamos de dar el mensaje de que pues no se embarcen tan chicas. Toda su tiempo. Sí, es una responsabilidad bien grande de repente ustedes como artistas lo que toca, ¿no? Uno o tener el micrófono enfrente porque todo lo que uno pueda cantar, pueda decir, siempre deja una huella o marca a alguien que uno a lo mejor no se lo imagina, pero sucede, ¿no? Entonces fíjense que es lo que me gusta también del rock, que hay muchas cosas de las que se hablan en el rock que nadie las voltea a ver, ¿no? Como ese chavito que está en el semáforo y que nadie le da nada, ¿no? Y que realmente no sabe sus circunstancias. Uno dice, ¿es que por qué? Yo hago mucho coraje cuando veo a los chavitos, este, niños. Yo diría, deberían de estar en la escuela, ¿no? Sí, claro. Y no es así. Y son historias que los fifis no ven, ¿no? Claro. Y que está triste. Sí, porque es lo que vivimos nosotros, ellos no lo viven. Exacto. ¿Hay un personaje real en sus canciones? ¿Qué le hayan compuesto a alguien que digan, este sí existía? Pues yo, por ejemplo, le escribí una canción a mi novia. ¿Sí? Sí, todavía pues ahí está, ahí está vigente la rola. Sí. Sí, y también, este, por ahí también, esta que se llama Con Tinta de Sangre, que es una historia que me contaron y que por ahí pues ya la plasmean en la rola. Y que por ahí pues ya la plasmean en la rola. Y para los pinches compadres que no van a trabajar también los lunes, les escribí esa rola que se llama Pinche Compadre. ¿Qué canción nos traen? A ver, platíquenme. No, pues, con... Un cachito, a ver, un cachito. Échame una... Se me antojó escuchar pintito de Pinche Compadre. ¿Sí la traes? A ver, sí, un cachito. Sí, un cachito a ver. Un cachito. Dices que la vida te ha cambiado un poco Para ser sincero yo te veo muy loco Dices que la vida ya no vale nada Que para ti todo es una becañada Pinche drogadito te dice nada Haces pendejada Haces pendejadas a toda tu raza Pinche drogadito te dice tu mamá Con los ojos chico te ha cambiado y las caricias a tus hijos Las has cambiado por marizas Y los detalles de tu madre se terminan Y las palabras de tu madre Las has mandado a la chica Que siempre llegaste al trabajo Pinche compadre Entonces existe ese compadre Existen varias Existen varios Gracias a nosotros De repente también se convierten en hinches Yo digo que con ese tipo de temas Tenemos también así varios Algunos que se llaman héroes de guerra También este Por todo lo que está pasando en estos tiempos De que no hay unión De pues hay Pues ahora sí guerras en todo Entre familias, ¿no? Entre las bandas también Entre todos que nos echamos tierra Pues ahora sí que Solo que falta la unión ¿Cuándo armaron esa canción, por ejemplo? Esa canción es de nuestro hermano ¿Cuántos años? La entrevista ya tiene Esa viene del tercer disco Fíjate Ah, la de Los de Guerra Ah, sí Esa ya tiene Pero fíjate que a veces Por ejemplo, ese tipo de canciones Las veo y parece que son actuales O sea, como si las hubieras escrito ayer ¿Estás de acuerdo? Porque es lo que se vive Y se sigue viviendo Y cada vez se vive más, ¿no? Y dices, chífrales, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la situación no puede cambiar? porque a lo mejor como comunidad como banda que estamos juntos, que hacemos cosas la verdad es que el rock and roll aparte de todo por ejemplo rock o los punk hacen cosas, o sea hacen cosas para la comunidad, hacen cosas positivas y bueno finalmente como sociedad todos nos deberíamos de unir para eso ahorita con la situación que se está viviendo pareciera que todo es de la actualidad cuando hace ¿cuántos años tiene su primer disco? o sea cuando fue escrita pongamos mucho tiempo y pareciera que están hablando y pues sí, están hablando de la actualidad y yo creo que eso nunca va a terminar, qué triste ¿ustedes qué harían para si fueran si tuvieran el poder de cambiar algo para que todo mejorara en nuestra sociedad ¿qué harían? yo les creo que es muy complicado porque son varias cosas que se deberían hacer pero yo creo que desde tu trinchera yo creo que por ejemplo desde los niños la educación que se les debe dar porque ya ves que muchos dicen los mandan a la escuela y ahí que aprendan pero no como se dice no se aprende ahí en la escuela o más bien no se educa más bien en la escuela la casa es donde debe estar esa enseñanza así es sí porque yo creo y ahí ya detona todo si no tienes a un hijo bien educado pues en el futuro va a ser una persona que a lo mejor como estamos viendo ahorita no cuida el medio ambiente así es por ejemplo por citar algún ejemplo si tú educas bien al niño de que debe respetar los árboles debe de cuidar el agua debe de tirar la basura en donde debe de ser creo que ese tipo de cosas parecen pequeñas pero son grandes a la vez así es yo creo que nosotros lo que pensamos que si con nuestras canciones podemos contribuir a esa a esa a esa cosa pues estaríamos contentos sí por ejemplo hay una canción que se llama gota a gota que precisamente habla de la contaminación habla de cómo el sistema actual ha derivado en que explotemos los recursos naturales de manera este cómo se dice indiscriminada pues este esa canción habla de eso de cómo estamos acabando con la tierra oigan chicos pues si están como que muy viendo todo ¿no? o sea que eso está muy padre te digo sí afortunadamente no están encerrados en solamente una cosa o un tema que digan ah pues es que el amor vende pues el amor vamos a cantarle al amor ¿no? o sea y eso está bien interesante es porque tratamos también como te digo de complacer de complacernos a nosotros y complacer a la gente complacer a la familia y afortunadamente también los tres hermanos nos dedicamos también a componer yo creo que también eso es lo que ayuda mucho a tener diferentes formas de pensar de ver la vida y de unirlo todo eso todas esas ideas unirlas y lo plasmamos en lo que es la cuspida rock al fin de cuentas y creo que también lo que se busca es dar el mensaje ¿no? el mensaje pues positivo positivo para para el bien de la humanidad más que nada claro y te digo también parte de lo que es el desamor el amor pues es algo que en algún momento pues lo vives ¿no? sí a todos a todos nos pasa en todos los niveles ¿no? sí siempre se agradece siempre tener una canción exacta para el momento exacto la verdad se agradece ¿no? a mí lo personal me ha pasado hay un amigo de una banda de ska que en alguna ocasión me platicaba que tocaron en el zócalo y terminaron de tocar y se le acercó una chica y le dijo la chica que ella iba directamente porque estaba pensando en el suicidio iba al metro y se iba a ir a pintar al metro pero cruzando escuchó a la banda y se detuvo y finalmente le hicieron cambiar como esta forma de pensar o de querer o ya la despejaron de su angustia que traía y entonces le decía gracias porque me salvaste me salvaron la vida ¿no? y fue así digo ay no manches de veras imagínate que satisfacción de la banda que chido ¿no? o sea si ustedes tienen el poder en sus manos así que pues a seguir adelante a darle ¿no? y pues pues ahora sí que toda la sata del mundo ya los veré en la cúspide estoy segurísima que viene para la cúspide que presentaciones donde los encontramos tocando próximamente todo eso a ver platíquenme ok pues mira el sábado el sábado 18 estaremos tocando ahí por Rumbos de la Presa en la Colonia Lázaro Cárdenas el próximo 2 el 1 de junio estaremos tocando ahí en Caracoles ahí precisamente en nuestro barrio el 2 de junio estaremos tocando en Toluca el 15 15 de junio estaremos tocando en Oaxaca ahí va a estar muy chido ese evento y algunas otras presentaciones que más o menos por ahí iban saliendo no se concretizan al 100% pero poco a poco ahí vamos a empezar en las redes sociales ¿todos también las pueden encontrar? ¿todos? sí, todos están en las redes sociales sí, claro tanto en el Instagram como en de pronto también hacemos videos confirmando las fechas los vemos en YouTube también lo pueden ver más directamente en el Face en la página de la Cúspida Rocco en mi Face que es Gerardo Dolores ¿gerardo? ahí es donde te contacté ah, ya así es cierto sí, sí Gerardo Dolores pero sí afortunadamente te digo pues vamos más o menos ahí avanzándole y pues creo que también hay organizadores que han tomado la molestia de invitarnos a los eventos también aprovechamos también por ahí el 2 de junio se está pasando estaremos también con el señor Juan Santos JCC ajá ahí por el metro de vista entonces todo lo van también se invitó y hay eventos que digo que van saliendo poco a poco pero directamente lo hacen más sí, claro pero bueno se pueden meter a las redes sociales a su Facebook oficial ¿no? y ahí suben todo me imagino ¿no? sí, sí, claro y hay mucha gente a la que tenemos que agradecer la verdad hay que nombrarlos a todos ahorita ajá pues como que no nos alcanzaría el tiempo ¿verdad? sí pero sí como dice el señor Juan Santos a nuestros amigos de Progresiones de Cristal que también nos han apoyado mucho entonces un saludo para ellos y toda la banda que ahorita pues corto el tiempo para mencionarlos a todos sí, claro y que a ver a veces pues dices se me olvida uno y no se vayan a molestar pero todos así en general porque pues la verdad es que sí siempre uno en este camino yo creo que es lo más bonito ¿no? a mí me pasa la verdad es que mi mayor premio mi mayor paga lo más bonito que me motiva para continuar adelante es de repente encontrarte a la gente y que te digan órale qué chido gracias ¿no? ah me gustó esto que estás haciendo o sea como de repente esas cosas motivantes este para mí son la mayor paga ¿no? el poder hacer amigos el poder dices la banda le gusta lo que haces sí pero después se vuelven tus amigos ¿no? y tus seguidores te apoyan porque si no fuera por los que nos están apoyando por allá pues no sería tan fácil hacer esto ¿no? sí claro y así como como seguidor no es tan fácil también ser fiel de una banda ¿no? así es porque la verdad pues es mucha la competencia y que hay bandas que tocan muy bien tenemos que reconocerlo ¿no? que voluntad y competencia claro porque no se queda uno en lo mismo ¿no? de cierto modo siempre están buscando innovando y eso es lo es lo importante ¿no? que no se vuelvan asesinos del rock como decía el muñeco ¿no? así es los queridos este textex que al final del día también hay muchos asesinos del rock ¿no? sí sí es que como que se ha gustado pero esos son de los fifis sí es que digo no es abusar de las cosas como ahorita lo estamos platicando pues hay muchas cosas que interpretar en lo que lo que se escribe en lo que se se no sé hasta en una entrevista ¿no? podemos sacar muchas cosas que a lo mejor cuando estás con la gente en un concierto pues no lo puedes no lo puedes decir ¿no? exacto aquí a lo mejor tenemos más oportunidad de saludar a más gente como dice luego a lo mejor no a todos pero hay más oportunidades de más cosas ¿no? claro sí y bueno pues ojalá no sea la última vez que estemos aquí no, no, no eso sí se los prometo ahora este digo ya estaremos trabajando más estaremos haciendo este espacio cada vez más grande este tengan mi paciencia pero ahí vamos este y bueno próximamente su próximo material todo pues ya que puedan venirlo a presentar ya con más más este ya con su banda completa ya prometo hacer un espacio más grande para que quepan todo ok sí porque te digo ojalá y no pase mucho tiempo pero sí el disco ya lo hemos estado trabajando en esos tiempos que tenemos para ensayarlo un poquito pues ya vamos un poquito avanzados sí digamos un 40% ¿cuántas rolas va a venir en el próximo material ya saben? pretendemos entre 10 y 11 temas ¿y todos de su autoría o también va a haber algún cover? no yo creo que por ahí tal vez alguna canción inédita pero que no es o sea no es una que que ya se haya escuchado antes pues no sería escrita por nosotros no es escrita por nosotros sino por otra persona pero estamos viendo pues pero va a ser que solo las demás si son canciones nosotros es lo que estamos viendo pero sí ahorita nos estamos centrando más en nuestros temas como el disco anterior que fueron los 11 temas nuestros ¿tenemos videos musicales ya arriba? sí sí tenemos precisamente este tema que tocamos que se llama Con Tinta de Sangre está el videoclip que nos hizo el favor también de grabar Oriente Plus así lo he escuchado ¿y el otro tema? el otro tema se llama es del exceso de amor es del tercer disco este ese lo grabó nuestro amigo de Progresiones Banda ajá ese también este digamos tenemos dos videos oficiales y también tenemos videos de las tocadas que hemos tenido ahorita estamos implementando mucho eso de de subir canciones con letra video liris que se le conoce para que también la gente conozca las letras porque a veces escuchamos las canciones pero no le ponemos mucha atención y es que a veces pasa porque vas a las tocadas y cuando el audio no está bien chido cuando a veces no te ponen bien las cosas así como que que canto y se oye la música y lo que quieras pero a veces no se aprecia a menos de que bueno hay gente que ya sigue su música compra sus discos y se la sabe porque las escucha en casa pero a veces sabemos quienes no al 100% y entonces no entiendes muy bien y está muy padre porque aparte palcario chicos pues muchísimas gracias un gusto que se vinieran hasta acá porque aparte se tuvieron que traer las tortas me imagino las tortas y algo más si el sleeping y todo porque si estamos algo lejecitos pero muchísimas gracias que me regalaron su visita de verdad muy agradecida gracias pues por venir a padrinar este estudio si al contrario porque pues también como siempre lo vemos no es fácil también para ustedes el abrir un espacio como este y más que nada se estén esperando en que quede es muy padre el lugar te digo a mi en lo personal si me gustó como está confortable está padre cuando les presento a la artista que hizo esto que pasa por aquí en frente a ver pásate para acá me ayuda no es pena que te conozcan bueno ella es mi artista mi artista plástica que siempre me apoya me ayuda y bueno ella hizo esta esta mandala sectango ah sectango eso este bueno pues felicidades gracias luego me pasas la factura ok bye ok bye aguanten si pues muchísimas gracias muchas muchas gracias gracias mucho también a la familia Vázquez que también son es la familia del guitarrista que no puede estar aquí con nosotros ahorita también por ahí saludamos a Jazz que no puede estar aquí la baterista y por supuesto a la familia Dolores que siempre nos apoya muy chido y pues a toda la gente de todas partes que nos está siguiendo afortunadamente en Oaxaca en Toluca en Querétaro nos está siguiendo la banda en Puebla y pues para todos ustedes chido por ese apoyo y pues eso va a ser va a ser motivante para el siguiente disco eso pues nos dejo ¿qué canción? se llama Exceso de Amor es del tercer disco Dices que este exceso de amor por hacerte daño por hacerte daño porque aquí a ti meto que estoy engañado y dices que existe el temor que volverá al pasado y cuando un marco a ti engaño me quedo llorando y si va con el marco corazón una ansia sensible y sube con tesor y al amor sería posible si te quiero tanto como el hombre que cuida su vida como la tierra de la tierra que abraza a su maravilla si te quiero tanto ahora dame una sola razón para pensar que yo sería capaz de dar nuestro amor y entonces nos vemos en el marco y nos vemos el marco de la tierra y el marco y en el marco el marco Música En el mundo de decirte mujer, cuando te quiero Y si cuando estamos juntos los dos, yo doy gracias al cielo No partemos siempre de mujer, no soy nada más bello Y si cuando me amas tu corazón, o canse es en sí Si te quiero tanto, como el hambre que empuja su vida Como la lluvia y la tierra que abraza a su manantial Si te quiero tanto, ahora dame una sola razón Para pensar que yo sería capaz de dar a nuestro amor Si te quiero tanto, como el hambre que empuja su vida Como la lluvia y la tierra que abraza a su manantial Si te quiero tanto, ahora dame una sola razón Para pensar que yo sería capaz de dar a nuestro amor Música Música Música